Tres, tres, cuatro Qué sabor, qué sabor, qué sabor Y el que tiene, María Teresa Qué sabor, qué sabor, qué sabor María Teresa, ay qué sabor Ella se pinta la boquita Luego se pone un camisón Ella se mete a la camisa Para esperar a su negrón Qué sabor, qué sabor, qué sabor El que viene, María Teresa Qué sabor, qué sabor, qué sabor María Teresa, ay qué sabor En als volgende, voor de eerst, de Handel Finale Dans Dans van deze praat